¡Ahí está el cherry, el muerto! Yo soy el indio que lo mató. ¿Tú eres el indio que lo mataste? Sí. ¡Madre, para que lo matas! ¿Quiere quedarte con el banco? No quiere su oro. Su oro quiere, madre. ¿Qué viene con el caballo? ¡Aus! Y a robar el banco. ¿Va a robar el banco? No, ¿por qué? Es mi banco. La larga que quiere es el banco. Como venga el cherry, te va a detener. ¡Ah! El banco es para mí. Te va a llevar todo el oro. Tira una bomba. ¡Ah! ¡Una bomba, Shai! ¡Una bomba! ¡Que va a flotar! ¡Sí! ¡El caballo! ¡El caballito! ¡El caballo está muerto! ¡No! ¿Quién se va a quedar con el oro? ¡Yo! ¡El indio no, no! ¡Y el caballo! ¡El indio ya está muerto! ¡Una! ¡Eli ya quedaría con el oro! ¡Con el oro te va a quedar tú! ¡Yo! ¡Que viene la poli! ¡Que viene la poli! ¡Corre! ¡No se roba el banco! ¡Está prohibido! ¡No se roba el banco! ¡El banco es para mí! ¡Vaya una calza! ¡Mmm! ¡No! 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 ¡Ahí la dio! ¡El Sheri lo ha conseguido! ¡No han robado el banco al final! ¡La ha conseguido el Sheri! ¡Yay! ¡Suscríbete al canal! ¡Que vamos a llegar a los mil suscriptores! ¡Venga! ¡Adiós!